Y este es el Tunchi Loco Salta, canta y baila con pasión y con amor Sufre, llora y grita por lo que siempre te di Con este ritmo de los tigres me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbio que los tigres cantarán Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás Este ritmo de cumbio que los tigres cantarán Y este es para ti, guanguita Para Pucalpa Tingo María Y Uchiza Salta, canta y baila con pasión y con amor Tanta, salta y grita por lo que siempre te di Con este ritmo de los tigres me recordarás Que fui tu amor, tu hombre y tu amante una vez Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás De este ritmo de cumbio que los tigres cantarán De este ritmo de cumbio que los tigres cantarán Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás De este ritmo de cumbio que los tigres cantarán Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás